Me acompaña Miguel Enrique Méndez, es un padre de familia que se encuentra, me dice, preocupado ante una situación de un pequeño hijo que está, él enfermo, nueve años tiene. Miguel Enrique Méndez, Ocampo es el nombre del niño. ¿Cuál es su problema? Pues el problema es que él tiene suficiencia renal en los riñones y el niño me lo van a operar. Y yo he venido acá pidiendo el apoyo de HCH para que puedan mirar a ver en qué me pueden ayudar porque el niño está en peligro, corre bastante peligro el niño por la suficiencia renal de un riñón que se le ha retirado del punto donde el riñón debe de estar. Y otro problema de que estamos recurriendo es porque no tenemos recursos para estar acá entonces ahí estamos mirando a ver en qué HCH me puede ayudar en este caso porque el niño no tiene cambio de vistuario, yo tampoco no tengo cambio de vistuario por problemas de escasez de recursos y así es verdad que yo estoy pidiendo el apoyo por el motivo de que somos una familia de escasos recursos. Amigo, usted es Miguel Enrique Méndez y viene del sector de la aldea San Pedro, Yocón, departamento de Olancho. Se encuentra aquí en un albergue, pero me dice que con eso es todo lo que anda, o sea, lo que anda puesto, usted no cuenta con ningún cinco. Anda un papel ahí, ese papel que anda ahí en la bolsa, ¿qué es? ¿A nombre de quién está? Miguel Enrique Méndez. ¿Este permiso de dónde? ¿Del Hospital María, verdad? El Hospital María, sí. El Hospital María, aquí está su número de identidad y aparece aquí como padre de Miguel Enrique Méndez Ocampo, que es el nombre del niño. Sí. ¿A qué número se le puede comunicar con usted? Pues el número al que se pueden comunicar conmigo es al 9775-7165. Ese es el número de mi teléfono que yo ando aquí y así de que el que quiera comunicarse conmigo puede comunicarse a ese número. Me dice usted que tiene ya varios días que no se cambia esta ropa y que le dicen que se tiene que bañar. De hecho, no le quieren dar permiso ni de quedarse ahí cerca de las personas porque ya se entiende. Sí, y el problema de que la mamá también quiere venir acá a estarse con el niño porque a mí no me aceptan estar ahí con el niño. Y el niño me dicen que me lo van a operar y el problema de que solo a la mamá aceptan de que se quede con él ahí en la noche. Y ella no tiene dinero tampoco para venirse de la comunidad de San Pedro y Yocón. Entonces, ese es el problema que hay, que ella no se ha podido ni trasladar acá, mirar a su hijo y está bastante preocupada por el motivo de que él está en un estado de que él se siente preocupado porque él nunca se ha retirado de los otros ni tan solo dos días. Él solo con la madre. Voy a finalizar con esto, Pablo. Mire, él es padre de cuatro hijos, me dice usted, ¿verdad? Está muy preocupado, desesperado también porque tiene una niña de dos años, tiene otra niña de tres años y el varoncito de nueve años, que es el que está en el Hospital María y tiene también una niña de catorce años. ¿Todos los cuatro están padeciendo de este problema de insuficiencia renal? Sí, todos los cuatro niños, ellos padecen de suficiencia renal y ellos también vamos a mirar, al mirar la salud del niño, por traerlos acá al hospital para que ellos también sean tratados por medio de los médicos de acá de Tegucigalpa. Perfecto. Vamos a repetir el número. Repitamos el número. Es 9775-7165. Bueno, ese es el número para que le puedan, personas de buena voluntad, se puedan comunicar con este compatriota que se encuentra preocupado e angustiado por la situación que ya nosotros hemos mencionado. Completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consultas, Pablo, regreso con usted hasta el estudio principal. Bueno, y queremos...